Ahora grábame, diciendo... Me ha grabado un paquete de semaletas. Vamos a ver qué es. Regalitos, seguro. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! La verdad es que sí. Es que está muy embarado. Me ilusiona. Recibió aquí un paquetillo. ¡Qué guay! ¿Qué es el consejo de viaje? ¡Mira! ¡Uy, pues con lo que me gustan a mí los botecitos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Tenemos que te guste y estamos ansiosos por ver fotos. ¡Anda! Mira qué bien. Es que han abierto una tienda online sin maletas. Y ya han dado este regalito. Así que ya podéis visitar. Este es el primer regalo que me han regalado. Que me pareció un regalo. Este es el primer regalo que me han regalado. Que les jodimos. Yo dije, hablando de la... Este es el primer objeto que me han regalado. Y me parece súper práctico. Para meter todas las cosas de viaje que queramos. Y si lo abrimos también... Tenemos como... Se me ha caído el cuchillo. Sí, pero no se ha notado. No se había notado. ¡Ah, corto! Sí. Este es el primer regalo que me han enviado. Y me parece un regalo... Este es el primer objeto que me han enviado. De la tienda sin maletas.com. Y me parece un utensilio súper práctico. Porque gracias a estas gomas... Puedes meter aquí todas tus cosas de viaje. Pues el teléfono, los chicles, los bolis... Y te queda todo muy ordenado. Y además, tiene un montón de bolsillos y compartimentos. Muy práctico. Y también... Todos estos botes para meter los geles, el champú... El agua en las lentillas... Para que queden las maletas muy ordenadas. Bueno, y ahora os voy a enseñar cómo acceder a la tienda online. En primer lugar, escribimos el nombre www.tiendasinmaletas.com Clicamos en el primer enlace. Y aquí tenemos la página con todos los productos. Está ordenado por pestañas. Catálogo, envío, subivoluciones, preguntas frecuentes, un número de contacto y la localización. Podemos ver en el catálogo todos los productos, las novedades, las ofertas, el equipaje, cumplimientos de equipaje, accesorios de viaje... Hacemos clic en el equipaje. Y aquí tenemos una variedad de maletas súper originales para nuestro viaje diario. Las mejores son las de cabina, ya que para facturar o más grandes, por ejemplo, para mí, para el Erasmus, lo mejor es enviarlas. Ya que si no tenemos que estar en el aeropuerto, cargando, con las maletas, las escaleras, para arriba, para abajo, del metro... Mira, esta queda original con los lápices de colores, o esta con las aplicaciones de un teléfono. Esta con los perritos estilo Andy Warhol. Y ahora vamos a ver... Bueno, hay muchos tipos. Complementos de equipaje. Mira, aquí son como los gadgets que me regalaron a mí, que me han enviado, que son para meter el iPad, las tabletas, el teléfono... De Sansonite, o... Está muy bien, mira, esto también para los billetes de avión, me parece, además, muy chico. A ver... Qué guay. Ay, vamos a ver ahora... Les quiero enseñar también unas cámaras que me han encantado. A ver si las encuentro... Así, aquí. Cámara instantánea Polaroid, me parece lo más para tener en el viaje. Te viene, además, con un carrete para hacer las fotos. Me parece súper genial. Cámara compacta. También hay cámaras de agua, que he estado antes echando un vistazo. Unas para móviles, carritos... Toallas de microfibra, que son lo más, porque no ocupan nada. Y, bueno, toda una serie de servicios en plan adaptadores, organizadores... Fotografía, vamos a dar. A mí lo que me interesa, a ver. Qué guay. Polaroid digital sumergible. Es que me encanta esto. Bueno, pues recordad, mira, el transporte es gratuito, por compras superiores a 50 euros. Así que, además, ahora ya que se acercan las navidades, podéis enviar un regalito a vuestros amigos, familiares... Una maleta... A todos los que nos gusta viajar, siempre nos gusta también llevar cosas originales. Así que, bueno, espero que le echéis al menos un vistazo y a ver si os gustan las cositas. Besito. Chao. 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 Chao.